La operación resurgir empezó en horas de la madrugada, se ejecutaron varios allanamientos, hay varios detenidos, decomisaron armas de fuego, municiones, pero también algo muy importante, acá en la cooperativa Evenecer, acá en el sector de Montesinaí, recuperaron una casa que estaba en manos de los delincuentes, ahí se puede apreciar como la policía procedió a quemar los enseres que habían dentro de esta vivienda, Coronel Santa María. Sí, efectivamente, hace un año que fue arrebatada esta vivienda a su legítimo propietario, en este momento estamos recuperando esta vivienda, sacando todos los enseres que tenían aquí y esto ocupaban como un lugar de diversión, especialmente los fines de semana, pueden ver la gran cantidad de alcohol que hay al interior, como al exterior de la vivienda y continuamos con el operativo. Hay varios detenidos, evidencias también. Hay tres detenidos, tenemos munición que encontramos en la última vivienda, tenemos un arma de fuego que también fue incautada a dos personas, bueno, continuamos con el operativo. Oiga, ¿hay delincuentes que utilizan trisimotos por acá? Sí, efectivamente, vamos a hacer un operativo de trisimotos el día de hoy mismo, ya se encuentran operando, son varios operativos simultáneos que estamos realizando, hay un dispositivo que está netamente para trisimotos porque conocemos de que ellos ocupan este medio para delinquir. Ustedes operan durante todo el día, toda la noche. Sí, el día de hoy vamos a estar, tenemos planificado hacer varias operaciones y objetivos simultáneos, pero esta casa que era su sitio de diversión, teníamos que recuperar para generar paz, tranquilidad a toda la ciudadanía aquí. El coronel Santa María que ha estado al frente de la operación Resurgir 22 ejecutada acá a la madrugada de este miércoles en el noroeste de Guayaquil. Hay tan los enseres que fueron sacados de esta vivienda, vean, esta vivienda desde hace un año estaba en manos de los delincuentes de una banda delictiva organizada. Acá la policía encontró varios enseres que los quemó, pero también, mira, había cuchillos, machetes, machetes, esos son machetes, sí, efectivamente. Vamos a ingresar a la vivienda, Eduardo, precisamente para ver qué nomás había. Oiga, un año en manos de la delincuencia esta vivienda y acá se puede evidenciar, claro que sí, las botellas de licor, algunas ya ha sacado la policía, enseres también que todavía quedan acá, electrodomésticos, y acá era la guarida que ellos habían convertido esta casa que no era de ellos, arrebataron a su dueño. Por más de un año tenían en su poder. Aquí se reunían, aquí hacían las fiestas clandestinas, aquí planificaban también hechos delictivos. Vean, acá estamos nosotros ya en la parte posterior de la vivienda. Oiga, hay hasta refrigeradoras acá, a lo mejor ni siquiera estos son productos adquiridos de manera lícita, ¿no? Lo cierto, miren, una bonita casa acá en la cooperativa de Venecer, en el noroeste de Guayaquil, que fue recuperada por la policía durante la operación Resurgir 22. Un terreno amplio, una casa muy simpática, como decimos, pero ya muchos de los enseres que encontraron de esta vivienda quedaron ya calcinados ahí. Los quemaron porque la policía ya la casa entregó a su dueño y ahora el propietario va a tener protección durante el día y la noche para que los delincuentes no vuelvan a atentar contra su vida, no lo vuelvan a amenazar y no le quiten su vivienda.